Música Dale like Akele Y ya tuve la capacidad de mi canal para hacer las 20 de gana Un coracimiento Entonces había un coracimiento de la gana Y cuando me escribió la visita emocionista Mi team Mi hermana de mela Sassy La cosa Ahora nos vamos a comenzar con 5 1 Se han puesto juntos Buenaventura Si Para la cañada Porque estuve en la casa de mi La Y mi tía Sin una prima Me pidió algo Estaba un poquito más cerca Yo me fui el camino de la cañada Me fui bien aquí para ir a buscar La cosa más colocada con una pollita Me fui el camino de la cañada Y me fui el camino de la cañada Y ya había un peón Y el peón dijo ¡Wow! 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 Y yo Es un peón Ya así como un pibu Yo cogí Yo cogí Me grabé Me grabé Me grabé Me grabé Me grabé Y fui para la cañada Y me dijo Shhh Yo sentía que mi cosa se estaba viajada Humedad Fue Lluví Lluví La sangre Me senté mucho más Y ¡Lluví Dile el vestidum Optimimiento como donde una bricks No podemos regresar Pero yo así Pero qué lindo Animático Y yo podría hacerlo Yo podría hacer algo Pero también lo podría Porque no me Scott No te voy a dar porque en aquí Venezuela estamos en casa y si no hay yo no quiero un familia escucha, escucha, escucha ponga escucha de Dios ¿qué pasa? yo no sé qué pasa última canción bueno, lo que nos hace es de Guamparito no es no es un apodito siempre loca con su forma de a coquito se acuerda de mí cada vez que puede cada que sale solo cada vez que llueve le pido un beso y accede porque saber que su alto te la quiere siempre loca con su... ¿cuánto años tengo? 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 ¿cuánto años? es castaño castaño castajo Bueno, ustedes saben que el canadero flaco está así, es así flaco, es muy fraco, 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 es muy fraco. ¿Por qué no le dan? Es que hasta aquí vive un papá, el dueño tiene una gata. ¡Suscríbete al canal! un nuevo video para mi canal un nuevo video para mi canal estoy timid me voy a contar mi historia simple lo que me hacía y si te gusta este video dale like aquí te invito a visitar emoción divertida un meeting donde estudié mi hermana de vela una cosa así y bueno mi historia de tim como he hecho así la vida yo a mi me cambio muchas veces en la escuela bueno mejor a mi cuatro veces bueno cuatro veces cuatro veces chicos me doy un poquito la gana me cambio a la escuela que se llama Levi Kosky a mi fue horrible es que yo era muy tímida no tenía esa miedo si alguna persona alguna persona diría que pendeja no tenía ni un amigo bueno en realidad yo tenía un amigo pero no se mantenía tanto con nosotras me mantenía poco 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 como yo querían porque tenía más amigas que me encantó que me encantó pero no tenía un amigo nada y todo ese amigo ayuda también había un niño que yo llamaba niño malo me hacía me hacía muchísimos me hacía ¿Cómo se me hacía? Me amenazaba, porque ahora me interesa un colorido, un color privado y debe todo estar perfeccion y luego debe volver a todo el mundo, me hacía un baile, hasta ahora, bueno hace 2 meses, y ya te aprendí ahí de los recuerdos de mi papá que me grabó, yo había subacordado y había composiciones, bailadas y otras cosas, yo vi que yo había ido, yo había ido ese niño, y la pared que me tocaba papo bailando, se volaba con toda mi niña ¡Vamos! 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 ¡Digan el día, no por này! ¡Desuncian, para joven y ya! ¡Desun cinturón radiado! ¡Desun cinturón radiado! ¡Desun cinturón radiado! ¡Desun cinturón! Si yo no vi a la persona hoy en día, yo le diría a ella eso. ¿Por qué? ¿Por qué me crece chaita? ¿Por qué me crece chaita mal? Estoy en versión mía. Sí. Es que casi yo no sé. Yo no voy a ofenderle, claro. Una cosa muy mala amiga. Falta amiga y falsedad. Si me meto yo me diga la sí. No, le la sí. Mi, ¿por qué yo te caí de la madre? No, no te caí de la madre. Vete tú, vete tú. Detiene pego, ve, te diga. No, no. No, 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 no. Pero, fue muy feo y se lo me quedó. Es lo que me quedó. Todo si volvíamos de mí o si pudimos, le hacíamos caer de agua, ¿qué haría de? No teníamos nada tipo de amigos. Yo y mi hermana, yo teníamos cero amigos. ¿Por eso? Y amigos. Por eso nos criticaban, nos criticaban demasiado. Demasiado, 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 demasiado. Qué sueños. Y adivinen que, ¿dónde yo pasaba? Yo la creo. Una vez, yo estaba viendo a la, a la compañera. Educación física. Y adivinen que. Yo estaba viendo educación física. Y yo estaba jugando a su fútbol. Y adivinen que. Yo estaba viendo una herramienta. Y pum, vino un pelotazo. Y me cayó aquí. Pelotazo, sí. No me dolió la realidad. Pero casi no me soltaba. Porque ese era amigo. Nunca tenía el señor que tenía algo a mí. Y qué pasaba con tu hermano Gemara. ¿Qué es? ¿Qué es la voz? Ahí yo me mantenía con ella. No sé por qué. Bueno. Ese. 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 Y bueno. Ese. Y bueno. Y bueno. Ya terminamos el video. Seguridad. Ativa la campanita del canal. Ativa la campanita del canal. Bueno. Yo me revino. Chao. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!